La pelea, Faustino Barrios de Argentina con el pantaloncillo blanco, vivos azules, todo de blanco está el campeón del mundo, Julio César Chávez. Se ve muy fuerte Barrios. Peleador de estilo agregivo. Julio César Chávez, por el contrario un peleador fino. De grandes cualidades técnicas. De muchísima seguridad sobre el cuadrilátero y de una mentalidad positiva. En la que bonita izquierda conectó Julio César Chávez. En la derecha ahí, Julio César cruzando por primera vez en la pelea. Bloqueando bien los ataques de Faustino Barrios que conecta buena derecha ahí Faustino Barrios. Y así llegó. Y otra vez a derecha del argentino. Veniendo hacia adelante el campeón del mundo. El plan de cazador. Mejor asentado sobre las plantas de los pies. Julio César Chávez. Pero más activo tirando más golpes Faustino Barrios. ¡Ven! 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 La impresión de que Julio César está buscando un hueco. O más bien de que ya lo vio, pero está esperando a que se abra. Se acabó el primer episodio en el que estuvo bastante más activo Faustino Barrios, el peleador argentino. Julio César Chávez se contentó con estudiar muy a fondo las condiciones de su rival. Entrar todavía de lleno al ritmo de la pelea y aquí estamos viendo algunos de los rostros famosos, bueno, famosos para los colegas franceses que están ahí en ringside viendo la pelea. Debe ser interesantísimo lo que están comentando, el único problema es que pues no lo entendemos. Aquí está la campana y este es el segundo episodio. El campeonato mundial de la división Super Pluma está en juego. Y ya sobre el cuadrilátero y a media pelea nadie es campeón, nadie es retador. En la izquierda de Julio César clavó la izquierda abajo, muy fuerte, buena derecha de Faustino Barrios. Ha conectado lo suyo el argentino, lleva tres o cuatro golpes muy serios, muy sólidos, otra derecha más. Recto de izquierda de Julio César clavó. ¡Vamos! ¡Vamos a la izquierda! ¡Vamos a la izquierda! Otro recto de izquierda, empieza a funcionar el jab del campeón del mundo. Pero es difícil llamarle jab cuando ve uno la potencia que lleva ese golpe. Se pasaron cerca los dos pero no se alcanzaron a conectar en ese cambio de golpes anterior. La pelea cayendo cada vez más al terreno corto que es el que le conviene a Faustino Barrios. Él está en desventaja en cuanto alcance, mi estatura. Y allá en corto, pues en las últimas dos o tres veces no hacen caso a las indicaciones del referee de separarse. Tiene que entrar el referee físicamente a romper el abrazo. Con el antebrazo golpeó Faustino Barrios. Vamos en el último minuto ya del segundo round. Ahí sobre el abrazo Faustino Barrios tirando golpes. Y se enojó Julio César y le contestó. Pero cayendo, como les decía, cada vez más en ese terreno el combate. Buena combinación de Chávez, izquierda y luego la derecha. Otra vez la derecha de Julio César. En la derecha de Barrios. Al tú por tú peleando el argentino. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Ay! Aquí viene la campana. El campanazo que... ...los mandó aquí a combatir el tercer episodio. Van a doce. Aquí en la arena Pierre de Coubertin. De París. Arena derecha conectó Julio César Chávez. De arriba hacia abajo. Y sí, conectó un golpe atrás de la cabeza Francisco Barrios. Cuando quiso pedir perdón, Julio César Chávez le conectó una derecha abajo. Bueno. ¡Aguien! Otra vez la derecha de... ...el argentino a la nuca. Y luego la izquierda sólida de Julio César. El referi francés le llama la atención... ...a Faustino Barrios. Por la forma como golpea cuando está rompiendo el abrazo el refén Está cazando Julio César Ya parece haberle tomado la distancia a Faustino Barrios Miren los golpes de Barrios, ahí sobre el abrazo Táctica muy de los peleadores de lectura Son bravos y rudos los argentinos, este no es un deporte para otra cosa Pero ahí está la amonestación Izquierda tremenda abajo que conectó Julio César Chávez Y luego el cruzado de derecha Buscando la cabeza Y ahí está recargando Faustino Barrios Y neutralizando a Chávez, tremenda izquierda abajo conectó Julio César Buena percat de Barrios Arriba, arriba Trabajando muy bien con la izquierda Julio César Chávez Falló por milímetros el cruzado de derecha Bastante trabajo tiene el referee en este combate En apercate Julio César ahí en corto Levantó la cabeza de Faustino Barrios Aquí viene el final del tercero Terminó con una vuelta en los barrios Se desespera un poquito Julio César Chávez Ahí lleno en la esquina se les olvidaba el protector bucal y ahora sí Todo listo Y este es el cuarto episodio Derecha de Faustino Barrios Y allá va de nuevo al infight Batallando en serio el referee Está en zona peligrosa Están volando los golpes cerca del referee Sobre todo después de que lo separa Y la gente pues como que está un poquito incómoda Como la forma como se está desarrollando el combate Otra vez el golpe a la nuca de Barrios Y golpe por golpe responde Julio César Derecha sólida que conecta Chávez a la cabeza Está incómodo el estilo difícil El estilo de Barrios ahí Lo levantaron con un apercate izquierda Ahí está el referee llamando de nuevo la atención A Barrios no creo que le hagan mucho caso Con esto sólido abajo a la zona hepática Julio César Y mandó hacia atrás a Faustino Barrios Le dolió ese golpe Otra vez conecta abajo Julio César La misma zona La gente protestando porque Es demasiado incómodo lo que está haciendo Faustino Barrios La campana Ah claro es que empezó tarde el round Por eso no ha sonado pero no tarda Aquí estamos ya en la acción de El quinto episodio Izquierda de Julio César Sólida a la cara Y finalmente Julio César Volteó con el referee a decirle Bueno, es difícil pelear con Con Faustino Barrios Porque todo el tiempo está adentro Todo el tiempo tratando de neutralizar Y aquí está restándole un punto A Faustino Barrios el referee Pero no se da por enterado Y continúa con la misma táctica Barrios Recargando, empujando Entrando con la cabeza Ahí conectó una buena derecha Pero está sangrando intensamente por la nariz Trae Julio César Chávez un poco desesperado Porque no luce la pelea Ahí conectó tremenda derecha Julio César Y miren ya como tiene el rostro Francisco Barrios Sigue Julio César conectándolo En la zona dañada Una y otra vez Izquierdas Luego la derecha Y se veía muy mal Faustino Barrios Posiblemente tenga una fractura en la nariz Porque está sangrando Muchísimo Y ahí está el referee pidiendo la intervención del médico Se acabó Y se acabó Ahí está Julio César Chávez Levantando el brazo En señal de triunfo Porque el médico no deja continuar A Faustino Barrios Muy lastimado de la nariz Algunos de los momentos culminantes de esta pelea Acá ya hay imágenes del quinto episodio Cuando ya la nariz de el retador Era solamente una masa informe Después del castigo que le aplicó Julio César Chávez Sangraba intensamente Y el referee ya aquí siguiendo con mucha tensión Porque la morracia era brutal Impresionante Entonces no podía ya dejar que continuara mucho la pelea Ahí la detuvo Y Julio César retuvo el título Y aquí lo tiene usted agradeciéndole Al público parisino Sus ovaciones Y ya luciendo el cinturón Que lo sigue creditando Como campeón del mundo De la WBC Del Consejo Mundial de Boxeo En la división De los Super Plumas Bueno amigos Nosotros iremos a unos mensajes Y después viajaremos Hasta el continente americano Más específicamente Al Auditorio Olímpico de Los Ángeles Para llevarles la pelea Entre Oscar Bejines Y Rafael Bazuca Limón Para después concluir Buenas tardes